Hey chavales de Youtube, mi nombre es Terp y hoy me han pasado dos cosas curiosas una es la que habéis visto en portada que es el dinero, vale, me han dado 425.000, así porque sí y otra es el el tema de los hates, de los golpes, vale, y es que eh, han puesto el doble de experiencia y el doble de dinero y la verdad es que los hates es algo bastante olvidado y para mi es una de las cosas que más me gusta, pero ha sido una sorpresa un poco engañosa, porque yo pensaba que cuando ponen lo de doble de experiencia y el doble de dinero suelen ser carreras nuevas o modo adversarios nuevos y digo, hostia, han puesto hates han puesto golpes nuevos, no, no han puesto golpes nuevos, son los mismos, pero bueno es para todos aquellos que han pasado un poco del tema, pues vuelvan otra vez o empiecen a jugarlo, lo único pues que son un poco complicados, hay que saber organizarse un poquito con tu equipo para hacerlo bien y ya sabemos que jugamos con guiris, la mayoría de veces pues no saben muy bien, ¿no? y me acabo de dar cuenta de una cosa curiosa y es que, yo os lo juro que son los 8D y es que tengo una camiseta que pone New York City ¿vale? y una corra que pone New York ¿vale? no es que sea una ciudad que me encante no he ido nunca, pero ha sido casualidad bueno, pues y la sorpresa que quiero daros, ¿vale? es que voy a cambiar un poco el personaje, lo iréis viendo de todos modos pero bueno, voy a cambiar el personaje ahora llevo este que lo llevo hace mucho tiempo y bueno, pues me apetecía cambiarlo porque ahora hay una cosa nueva, ¿no? que es esta, ya veréis nuevo Dexter y es el logo de la crew ¿vale? ahora llevo pues una una bomber científica de americana con el logo de la crew delante y el logo de la crew detrás ¿vale? y me apetecía llevarlo, ¿no? y unas zapatillas azules también para que vayan al juego y bueno voy a deciros cómo por si alguno no lo sabe aunque yo creo que la mayoría ya lo saben es para llevar la que yo llevo ahora mismo ¿vale? es chaquetas bomber y vamos a la que pone de la crew ¿vale? no en todas nos deja llevar el logo ¿vale? no en todas las prendas de la parte de arriba me refiero nos deja llevarlo pero el de la crew sí y bueno ¿cómo lo ponemos? pues nada lo mismo de antes, ¿no? nos vamos a partes de arriba y nos vamos al final del turno donde pone emblema de la crew y podemos quitarlo o ponerlo delante y detrás hay algunos que solo te dejan delante otros que solo te dejan detrás en esta te deja delante y detrás por eso me lo quise poner aparte que este tipo de chaquetas me gustan me gustan en la vida real me refiero y bueno pues esta es la que me he puesto y claro el color de la crew es azul ¿vale? que también lo cambié mira como veis a la izquierda misión preparatoria saltos de imán se nota que la gente está moviendo el tema de los hates bueno pues esta es la que me he preparado yo ahora y ahora cuando llegue más calorcito aquí en España pues ya tengo preparado otro otro personaje y es para que veáis que se puede poner el logo en más en más en más prendas ¿vale? esta Dexter de verano que es este ¿vale? como veis pues con mi pantalón corto camiseta corta y demás y el logo de la crew detrás ¿eh? para mostrarlo a todo el mundo el logo de la crew y bueno pues es otra otra forma lo que pasa es que bueno hace de vez en cuando un poquito de fresquillo así que de momento voy a dejar este un tiempo y cuando ya llegue bastante calor pues ya me pondré el otro y bueno pues hay gente que me ha preguntado pues como se ponen las prendas o demás pues ahora ya se sabe ya lo muestro lo único de la máscara si no me equivoco la quitaron la del logo fui rápido me la puse bastante rápido onda mira yo también tengo ese coche no con esas llantas pero si ese coche no me deja subir bueno además creo que lo tengo por aquí mira lo he dejado un poquito lejos no pasa nada mira déjame subirme déjame subirme y bueno voy a dejar este vídeo aquí acoplado en un coche que no sé de quién es y nada espero que os haya gustado ya sabéis si tenéis alguna duda me la dejáis en los comentarios y yo lo antes posible la contestaré así que nada espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós whoop